Opacidad, poca información y minimizando las consecuencias que traerá el proyecto a los ciudadanos, esa es la denuncia que hizo la regidora del partido Morena María de Jesús Moya respecto al vertedero de desechos en Tala, anunciado el pasado 7 de agosto por el gobierno del estado y que ya inició su construcción en ese municipio. Y en esa investigación nos dimos cuenta que en realidad estaban haciendo un manejo, un mal manejo de la información y la estaban minimizando los riesgos de salud, en donde nosotros los pobladores talenses estamos corriendo peligro de morir así literalmente con ese proyecto que no garantiza absolutamente nada. Esto lo hemos externado, lo he externado en el cabildo, el presidente debió haber frenado, haber dado la cara y haber dicho a los pobladores de qué se trataba este proyecto. No lo hizo, no le interesó y por dicha razón estamos viviendo un caos en Tala. Luego de presentar una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el municipio presentó los pormenores del proyecto ante ejidatarios colindantes con el terreno donde estará ubicado, mas no se abrió con la población en general. Se está hablando de un proyecto que todavía nosotros como cabildo no lo hemos conocido, el día de hoy por primera vez se nos iba a presentar y qué es lo que pasó, los de la SEMADEP nos cancelaron de manera injustificada, no dieron ninguna razón aparente, solamente nos enviaron un mensaje vía WhatsApp diciéndonos no pueden venir. Mientras tanto, la Edil señala que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADEP, anunció que será hasta este martes cuando se presentará formalmente el proyecto al cabildo de Tala. Yo insisto en que esta opacidad en este tipo de acciones nos hace creer o nos hace pensar muchas veces que esto es un negocio únicamente de la empresa CAPSA con el gobierno que tenemos en este momento. Con imágenes de Ricardo Chavarín para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.